Diario anda luciendo las mejores marcas Hugo Bossi, Gucci, Louis Vuitton y Prada Porte distinguido, varios se le cuadran Porque hasta con lentes tiene fuerte la mirada Con altas y bajas, pero el plan no cambia Sigo generando los letes en marcha Lealtad y respeto, herencia del viejo No ocupo enredarme, mis negocios son derechos Que si me divierto, claro, no era para menos Loco viajes grande y nunca falta en la fiesta el norteño Antro, restaurante, siempre buena compañía No falta la foto para que la vean en Insta Botellas caras, el gusto manda Así en la vida del chaval o casi nada Así suena Su compa Fuente Uresti oiga ¡Vámonos! No brinque en la raya porque el león se enfada El día que se pasen saca de las garras Tengo mi tesoro, mi esposa es mi apoyo Yo por mis carnales Y mi madre lo doy todo Eran otros tiempos cuando estaba el viejo De veras me pesa no volver a verlo Le dedico un trago, cada que lo extraño Junto a mis hermanos Mantenemos su legado Rojas son las rosas que le gustan a mi madre Llego bien el tiempo en el culo para que nada me falle El rey de los fletes pero nunca pierde el fin Y con mis compadres al tirante aquí seguimos Yo no uso claves como ya saben Trabajo honrado pero sé hacer billetitos ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video